Entre más gris es Javier Alatorre, más le festejan en TV Azteca. Luego de cumplir 28 años al aire, el periodista Javier Alatorre vive su peor época al frente del noticiero Hechos, pues además de que su imagen está muy desgastada, a diario pierde televidentes por su falta de atractivo e interés informativo. A pesar de esa realidad, en TV Azteca lo tratan como un héroe y hasta le festejan su gris presencia. Y es que a punto de cumplir tres décadas al aire, el equipo de Ventaneando se vistió de manteles largos e invitó a su programa a Javier Alatorre para hacerle la barba, donde todos los presentadores le rindieron homenaje como si se tratara de un verdadero héroe de mil batallas. Para colmo de males, hasta su propio patrón, Ricardo Salinas Pliego se hizo presente en las redes sociales y felicitó efusivamente a Javier Alatorre y a todo su equipo por los 28 años cumplidos, y se dijo orgulloso de todas las metas que ha cumplido el periodista durante su trayectoria. Más allá de que en TV Azteca quieran tapar el sol con un dedo, es más que evidente que el noticiero Hechos de la Noche ya cumplió su ciclo con Javier Alatorre desde hace años atrás, ya que los números no mienten y le gritan a la cara a diario que cada vez menos televidentes están dispuestos a informarse con él. De acuerdo a cifras recientes difundidas por casas encargadas de medir el rating, el noticiero en punto con Denise Merker superó en audiencia al de Alatorre en un 260%. De ese modo, mientras que el noticiero de la televisora de San Ángel fue sintonizado por 3.5 millones de personas, el de Javier Alatorre apenas fue visto por 964 mil personas, marcando una diferencia apabullante. Las cosas están tan mal en TV Azteca que el noticiero de Ciro Gómez Leiva, el cual acaba de cumplir 5 años al aire y alcanzó al de Alatorre en audiencia, siendo que el informativo de imagen televisión tiene 23 años menos y una difusión mucho menor a escala nacional. De igual manera, el noticiero nocturno de Azucena Oresti en Milenio TV cada día se le acerca más al de Javier Alatorre, lo que ya resulta una verdadera vergüenza para TV Azteca, pues a ese paso, la periodista terminará por rebasar a Hechos de la Noche en los siguientes meses. Ante esos pobres resultados y lejos de agarrar el toro por los cuernos, en TV Azteca fingen que hay regocijo y felicidad por los éxitos obtenidos por Alatorre, siendo que su noticiero principal se está cayendo a pedazos a diario por la falta de información novedosa y de interés para el público. Si bien en TV Azteca dan la apariencia de que no pasa nada, lo cierto es que desde hace unos meses corrió la versión de que Alatorre por fin sería removido del noticiero principal de la televisora, pero eso nunca sucedió, pues fue el mismo Salinas Pliego quien salió a respaldar a su periodista y dio el asunto por terminado. A sabiendas que solo difunto lo moverán de Hechos de la Noche, así solo lo vean Patti Chapoy y Ricardo Salinas Pliego, el periodista Javier Alatorre sigue acumulando años en la televisión mexicana a pesar de su gris perfil y pésimos resultados.